Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá, jueves once de abril, ocho de la noche con un minuto, ocho de la noche, bienvenidos sean, gracias por estar acá, de verdad, mil gracias por confiar en este canal, por mantenerse informados del Guadalajara, por apoyar el desarrollo y crecimiento de este canal, mil gracias, de verdad, son los mejores muchachos, muchachas, amigos y amigas, bienvenidos sean, tenemos noticias sobre el deportivo Guadalajara, buenas y malas, que tienen que ver con cancha, chismecito y todo esto lo vamos a dejar para mañana, para mañana vamos a dejar también un tema que está bien padre, está interesante, han preguntado mucho sobre por qué los jugadores del Athletic Club de Bilbao le cantaban al pollo briseño en el vestuario, y bueno, el pollo prometió que va a contar la historia, no la ha contado todavía, pero se han empezado a conocer algunos detallitos, cuando tengamos la historia completa, es decir, con la versión del pollo, me gustaría ahí ya poder elaborar mejor la historia, para platicarles cómo es que la camisa del pollo llegó, o se mantuvo, mejor dicho, cómo llegó, pues es sencillo, jugaron recién el año pasado, ¿se acuerdan? El Athletic Club de Bilbao contra contra el Guadalajara, y se llevaron la camisa del pollo, ¿por qué? Y cómo es que les dio suerte, eso es lo que hay que averiguar bien, esperar a que salgan todos los detalles, y esto ya lo platicaremos, pero está bien interesante el cántico, está bien pegajoso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la cancha, vamos a platicar sobre lo que acontece en el Club Deportivo Guadalajara, antes de arrancar, dejen mandar un saludo a Sandy, que debe estar viéndolo, yo me imagino que está viéndolo, porque quiero pensar que lo está viendo, un abrazo. Ah, qué mujer tan maravillosa, un abrazote y un beso. Y vamos a entrar a detalles que tienen que ver con la cancha, porque hay una buena noticia, y una no tan buena. ¿Cuál es la buena noticia? Aquella molestia de aductor, que fue lo que se utilizó como razón o como pretexto, que sé yo, la verdad únicamente la saben ahí adentro, pero esta molestia de aductor que supuestamente tenía José Juan Macías, JJ Macías, ha desaparecido, JJ está entrenando al parejo del plantel, hoy me han confirmado que estos días que lo hemos visto ya en videos y en fotos, y está pues entrenando, en las imágenes se le puede ver junto a sus compañeros, pero había que revisar, había que revisar qué es lo que pasa realmente en todo el entrenamiento, porque podemos ver una imagen y, ah, no, pues chingón, él puede subir una foto a su Instagram y decir, ah, mira, pues ahí se ve que está entrenando. Pero ya, este, ya me dieron más detalles y sí, está haciendo los entrenamientos completos al parejo de los compañeros, no hay molestia ya en el aductor, que es lo que tuvo la vez anterior, tampoco hay, este, el córrele que te alcanza, porque parece que también tuvo una infección estomacal, igual que una semana antes tuvieron Isaac Brizuela y Javier Hernández, y esta vez está sano, está entero, está absolutamente listo y predispuesto para poder jugar al fútbol, J.J. Macías está listo para reperecer, y esta es una muy buena noticia, por supuesto que es muy buena noticia, hay una mala. ¿Cuál es la mala noticia? Que depende, entera y completamente, del técnico Fernando Gago. Y ahí sí, muchachos, yo no sé, yo no sé si tenga alguna oportunidad de siquiera ver minutos de acción J.J. Macías, porque el plan para el ataque, ahorita se los voy a platicar, algo de lo que ha trabajado Fernando Gago a lo largo de la semana, el plan en el ataque puede incluir una rotación, pero en la rotación no se tiene contemplado a J.J. Macías. Recordarán los últimos partidos, ha estado jugando Ricardo Marín, nuestro 4K, uno de los refuerzos más baratos y más rendidores de los últimos torneos, con muy poco, ha hecho bastante, la verdad, jugador de 800 mil dólares, que ha ido muy bien, que tiene ya sus bolitos y que bueno, tiene buena estima por parte del aficionado, por el esfuerzo, por el sacrificio, por la forma en que se solidariza con el compañero, que se esfuerza, que se sacrifica por el compañero, un tipo, todo voluntad, todo punto honor, le falta gol, le falta este saltito de jerarquía que tal vez con el tiempo de, pero que ahora mismo no tiene, pero le sobran ganas, le sobran, decimos en el barrio, huevos, ¿no? Eso es muy común en el barrio, este, aterrizarlo ahí, yo sé que a la gente que es amante de la táctica, le superen cabrón escuchar ese término, lo lamento muchachos, uno que viene del barro, pues, un futbolista que es así de entregado, sacrificado, uno dice, tiene huevos, ¿no? Disculpenme los puristas de la táctica, que tal vez no les guste, pero bueno, y hemos visto cómo los partidos de visita se está apostando por Ricardo Marín, y los de local los está jugando Javier Hernández, ¿se han fijado? Está curioso, pero así está sucediendo, ¿por qué? No lo sé, que si la influencia de la tele, que si no sé qué, no lo sé, no lo sé, no me he puesto a preguntar, no sé, ya saben que yo, cuando digo no sé, pues, no tengo ningún problema, no me falta, este, humildad, ni me tiembla el periodismo por decir, ay, esto no lo sé, no, sigo creyendo que lo hago bien, pero esto no lo sé, no sabemos todo, nadie puede saber todo, no sé, pero es un hecho que Marín está jugando los de visita, y Javier está jugando los de local, entonces me platicaban que el plan que se ha visto en la semana es ese mismo, alternar otra vez, vamos a verlo el sábado, porque ya saben que Fernando Gago define, ya está hasta el sábado antes del partido, mañana espero que tengamos un poquito más de noticias, ya después del último entrenamiento, y que nos puedan dar un norte, este, más importante para poderles platicar más o menos qué es lo que va a jugar Fernando Gago, pero me cuentan hasta hoy que es probable que continúe esta alternancia en el eje de ataque, pero en esta alternancia no se toma en cuenta JJ Macías, la alternancia es solamente Javier y Ricardo Marín, uno de los dos ocupará el eje de ataque aparentemente, y JJ Macías pues no sé, no sé realmente cuándo podrá ser tomado en cuenta, y esto naturalmente que debe comenzar a preocuparnos muchachos, hoy JJ está listo y esto es una grandísima noticia, la mala noticia, lo que les decía ahorita es que está en manos de Fernando Gago, porque es mala noticia, no sólo por este partido, es mala noticia porque muchachos nos quedan tres juegos para cerrar la fase regular del torneo, tres partidos, y si en esos tres partidos JJ sigue siendo cepillado, sigue sin tener actividad, la incomodidad es natural en cualquier futbolista que tiene expectativas de ser brillante, que tiene expectativas de ser alguien en la vida, que tiene hambre de ser alguien en la vida, como JJ que tiene una mentalidad a prueba de todo, y que tiene sí este deseo de poder sobresalir en el fútbol, y si ves que el técnico no te toma en cuenta, naturalmente que la frustración y desesperación comienzan a aparecer, al final del torneo, un jugador que cuenta que está cargando con esta frustración y desesperación de que el técnico no lo toma en cuenta, muchachos, lo he visto una y mil veces, lo normal de un futbolista que se siente hecho a un lado por el entrenador, es acercarse a la dirigencia y preguntar, este entrenador cuál es el plan de ustedes con él, no, pues aquí va a quedarse porque pues lo está haciendo re bien, mira cómo nos llevó hasta el play-in y estuvimos bien cerquita de meternos a la liguilla, ah, ok, entonces va a quedar así, ah, y en muchas ocasiones, muchachos, un futbolista en estas condiciones busca la oportunidad de jugar y pide sí, condiciones o ayuda para poder salir a algún lugar donde se sienta más apreciado como futbolista, eso sí puede ocurrir, por eso esos tres partidos que vienen por delante, los tres partidos para cerrar la fase regular y ojalá que en la liguilla también pudiese ser tomado en cuenta, serán muy importantes no solamente para el tema de Guadalajara como institución que en estos partidos sabremos de definir si se califica play-in, si se entra directo a la liguilla, si tenemos chance de pelear por un título, todo esto se define en esta recta final del partido, sí, pero en términos individuales también hay cosas que se van a definir en estos partidos, muchachos, y por eso es bien importante contar con JJ Macías, porque si él está en condiciones de jugar y no lo vemos jugar, entonces sí, les puedo decir que hay que empezar a preocuparnos. Tocando la puerta del círculo cercano a JJ Macías, se los he dicho antes, pues hasta hace poco tiempo siempre nos han mantenido esta versión de que la su gente más cercana le sostiene que está tan agradecido con el Guadalajara que su intención es quedarse, porque además le conocemos, JJ es un tipo bien habido, es un tipo de buena familia, es un tipo de buenos valores, es un tipo agradecido, que se da cuenta la importancia que tiene el hecho de que Guadalajara ya haya aguantado 14 meses sin jugar al fútbol, muchachos, 14 meses en los que nunca le faltó un solo peso. A su sueldo nunca le faltó nada, su sueldo siempre estuvo ahí íntegro, porque no es su culpa lesionarse, el contrato está firmado y el respaldo del equipo lo tuvo siempre. Y la versión que hay entre su círculo más cercano es esta, que la gratitud le lleva a querer permanecer acá. Eso es lo que se ha platicado y hasta ahora no ha cambiado, pero muchachos, lo que les cuento es que a mí sí me preocuparía si pasan estos tres partidos y no lo veo jugar estando en condiciones. Por eso insisto, hoy es una grandísima noticia tenerlo en condiciones, saber que está entrenando el parejo, que está haciendo los entrenamientos completos, que trabaja absolutamente al 100%, que no tiene ninguna disminución de intensidad, que no es de, ay, pero me profe, este ejercicio no lo puedo hacer porque todavía me duele. No, no, está entero, está disponible, está absolutamente a disposición del entrenador y esta es la mala noticia, que el entrenador hasta hoy nos ha demostrado que tal vez no le tiene tanta fe a JJ Macías. José Juan, se acordarán, comenzó la temporada como titular. Un poco tal vez porque no había más, ¿se acuerdan? Javier estaba lastimado, nuestro 4K también estaba tocadón, desde la liguilla anterior, ¿se acuerdan? Y no se había repuesto para el arranque de la temporada. En Ronnie, pues en Ronnie, no. Y la hormiga, pues estaba muy chavo, estaba novato. Entonces, pues, había que apostarle a JJ Macías. Y aparentemente no le ha gustado tanto en términos futbolísticos al entrenador. Y uno dirá, ay, es cuestión de gustos, pues no pasa nada. Pero muchachos, ya hemos visto en el pasado con el propio JJ cómo el gusto de un técnico le puede dar en la madre a la presencia de un futbolista en tal o cual equipo. Ha pasado antes y puede seguir ocurriendo. Eso es, eso es algo que puede estar ahí. Con Pepe Cardoso no era de su gusto por temas, algunos de cancha y otros personales, porque Pepe Cardoso sí decía que le cagaba lo agrandado que era JJ. Viniendo de Pepe, me extraña, ¿no? Porque Pepe era agrandado lo que le sigue. Y muchos dirán, con toda la razón del mundo, pues sí, el mejor delantero yo creo que he visto en el fútbol mexicano. Los que digan que Guiñac no lo pienso discutir, muchachos. Ustedes quédense con su idea de que Guiñac está bien, no hay bronca. Yo vi a Cardoso, yo vi a Pepe meter 29 goles en una temporada regular de 18 partidos, 29 goles. Y todavía hizo como 15 en la Liga, yo qué sé. No, era una bestia. Era una bestia. El mejor delantero centro que yo he visto en el fútbol mexicano. No vi a los Caviño y a los de tiempo atrás. A mí no me tocó verlos jugar, pero sí vi a Cardoso y vi a Guiñac. Pepe, infinitamente el mejor que yo he visto sobre la faz de esta bella República mexicana. Y era agrandadísimo. Y a mí se me decía bien raro que dije, no, es que JJ es bien agrandado. Ay, hola, ¿qué horas traes? O sea, ya de técnico, no, el técnico era humildón y a toda madre que era Pepe. Pero todo el mundo dice que de jugador era agrandadísimo. Y también había cosas de cancha que tal vez no le gustaban tanto, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que me cepilló a JJ del Mundial de Clubes, ¿se acuerdan? Lo cepilló del Mundial, no lo llevó, JJ se enfureció tanto con él y con José Luis Higuera que terminó pidiendo su cambio. Ya nos pasó antes, se puede repetir la historia. Ojo con esto, se puede repetir si Fernando Gago no hace por lo menos el intento de cuidar esta relación con JJ Macías. Y no es que estén peleados, cuidar la relación me refiero a hacerle sentir, aunque sea poquito, importante para el equipo. Ojo con eso. Futbolista que no se siente importante en un equipo, se va. Y ser importante no significa ser titular. A huevo, siempre, sí o sí. No, no. Yo he conocido futbolistas que se sienten importantes en un equipo porque el técnico les hace saber su valor entrando de cambio. Y constantemente está platicando con ellos y los hace sentir apreciados, valorados, importantes para el equipo, los tiene siempre al tiro. Siempre está platicando con ellos de, güey, en este vas a entrar de cambio y cuando entres quiero que me cambies el partido porque lo visualizo así y así y así. Puede estar complicado por esto y por esto. Y tú, las condiciones que tienes tú, nos van a ayudar a abrir el pinche partido. Y cuando lo mete y le responde con un gol, va, le da un abrazo y le dice, ya ves, cabrón, te dije que tú lo ibas a resolver. Por eso me conviene mucho tenerte de cambio y pertenerte al 100. Y se siente importante el futbolista. Se siente que es valioso en el equipo. No importa que no sea titular, que sea valioso para el equipo. Y JJ, si me lo siguen arrumbando como un mueble, no se va a sentir apreciado ni valioso en el equipo. Esto es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Ojo que hasta ahorita no hay indicios, ni de la directiva, ni de parte del jugador, se los he platicado. No hay indicios todavía de que se haya pedido una salida. Tampoco hay una oferta de León, como algunas personas andaban ya diciendo, no hay una oferta de León sobre la mesa del Guadalajara. Lo único que hay es estos partidos para ver qué lugar va a tener JJ Macías en este plantel y a partir de ahí saber si se puede sentir importante, valioso, valorado o, caso contrario, si no se siente valioso en el equipo, como ya ocurrió con Pepe Cardoso y José Luis Higuera, en una de esas que pudiera ocurrir, ahí sí, muchachos, que pida su salida. Que no me sorprendería nada porque es un tipo que si ya está recuperado, que si ya está físicamente apto, que si ya hizo una pretemporada, que si ya está con esta hambre de volver a encontrar el gol, pues va a buscar dónde hacerlo, si aquí no le dan chance a hacerlo. Y eso a mí me dolería bastante porque creo yo es un futbolista que tiene mucho, mucho que aportarle al Deportivo Guadalajara. Así que bueno, esta es la información acerca de JJ Macías, listo enteramente para jugar, sin problema para entrenar, lo ha hecho a tope, al 100 durante toda la semana. El único problema, el granito en el arroz, es que su posibilidad de jugar depende de Fernando Gabo. Y ahí sí, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal. Pero bueno, esta es la información muchachos, para compartirla rápido, no quería cerrar el día sin que estuviéramos al tanto ya, creo que ahora sí, de todo lo que ocurre alrededor del Guadalajara, este es un tema que no habíamos platicado, la recuperación de JJ, que hoy ya, incluso hay algún video donde ya se le puede apreciar, está trabajando con el equipo ahí en las redes de Chivas, hoy lo pude ver en un video que ando por ahí, y ya confirmado que está trabajando al 100, pues ya sabemos que está en disposición de jugar y que si no juega el fin de semana, ahí sabremos que fue total y absolutamente responsabilidad de Fernando Gabo. Yo espero que por lo menos unos minutos podamos ver a JJ Tomasías, ojalá que sí, ojalá que sí muchachos, porque si no, nos va a empezar a complicar esto, de verdad que sí, y eso sí sería bastante, bastante lamentable. Así que bueno, gracias muchachos por estar acá, en una transmisión que creo yo no será muy extensa, aparte en la noche nos vemos en peloteros, con el chullazo, con el guario, en un formato completamente distinto de programa, también por eso es importante estos espacios, atender estos espacios, estar aquí con ustedes porque aquí hay toda la oportunidad de platicarles la información bien, de extendernos en la información, de resolver dudas, de platicar meramente de lo que tiene que ver con la labor de informarles qué es lo que está pasando en el Guadalajara, ¿no? Hace ratito hicimos una transmisión para platicar sobre este tema de Televisa y de Amazon, que se ha puesto muy bueno y que sigue dando bastante de qué hablar, y que bueno, no tardará mucho en definirse, es como todo, cuestión de paciencia, siempre es cuestión de paciencia, hace ratito les decía lo del pollo briseño, paciencia, paciencia y mañana seguramente que tenemos ya la historia completa, el pollo prometió desde ayer que iba a platicar la historia de esta camisa, la camisa que estuvo, y eso está bien bonito, la camisa estuvo acompañando al Athletic Club de Bilbao toda la temporada, ahí la tenían en el fondo y ahí se ve en el estadio este de la Cartuja en Sevilla, este, el vestidor del Athletic tenía ahí la camisa del pollo, la cuatro, la blanca, con la que jugaron frente al Athletic Club de Bilbao, aquí, se acordarán que de los dos partidos que jugaron en España, este, la cortesía del local permitió que Chivas jugara con su uniforme tradicional, y para la vuelta aquí en Guadalajara, el Athletic Club jugó con su uniforme tradicional, y el local jugó con el alternativo como cortesía al visitante, aquí se jugó con la blanca, esta blanca se las cambió el pollo, y esa se la llevaron, yo no sé qué les habrá dicho el pollo, que se convirtió en su talismán, no sé cómo los habrá motivado, qué les habrá dicho, no sé, pues estoy esperando que el pollo cuente su parte de la historia, y mientras van saliendo algunos detalles que se van recopilando y que se van aquí, este, teniendo en cuenta para que cuando les compartamos la historia, se las compartamos bien, y les podamos platicar bien de qué va este cántico que la verdad está bien pegajoso, estaría padre el estadio del Guadalajara cantándole así al pollo, imagínense, un día que meta un golecito, esta temporada ha metido goles, el pollo es un tipo muy apreciado, tiene un carácter bien especial, y que yo les he dicho, yo siempre quisiera un tipo como el pollo en mi equipo, más allá de las críticas que futbolísticamente podamos hacer sobre él, que dicho sea de paso, pues no es el tipo de mejor técnica que hay en este país, ni cerquita, y él mismo lo reconoce sin broncas, pero bueno, eso lo vamos a platicar el día de mañana, paciencia, como siempre les digo, paciencia, y ya sabremos más datos sobre esto para el día de mañana, así que bueno, por lo pronto, hoy la información, creo que aquí, aquí se queda, porque ya es todo lo que hacía falta saber sobre el Deportivo Guadalajara, y al ratito, en pelota, pues allá, ya ven que es un poquito más de desmadre, y de platicar, pues sí, algo de información, pues con un estilo diferente, en otro contexto, con mucho más risa, ya nos reímos bastante, y es, sí, muy entretenido el programa, ¿no? Gracias a la gente que se ha conectado por acá, a los que estuvieron, y que se fueron ya, una vez terminada la información, porque también entiendo que el tiempo, pues no siempre es tan amplio y extenso, que bueno que la mayoría de ustedes ya pueden estar en sus casas, que bueno, que se terminó la jornada laboral, ya terminamos mañana, y listo, muchachos benditos, ya va a ser viernes, dichosos ustedes, porque yo sábado y domingo trabajo un montón, pero bueno, nos vemos con mucho gusto para poder estar por acá, ¿no? Mañana tendremos varias citas aquí en el canal, el sábado, el sábado no sé todavía cómo va a estar el tema, pero ya ven que el sábado juega al Guadalajara, y el domingo, pues seguramente que hasta la noche tendremos la oportunidad de conectarnos por acá, ya más descansados, más relajados, y todo más tranquilo, ¿no? Gracias a toda la gente que ha dejado su like, ya saben que el like no es porque yo les quiera dar lata, se los juro que no, preferiría ya no decirles nunca nada, señal de que en cuanto llegan, todo mundo pone su like, pero si insisto en pedirles ayuda con el noble like, es porque lo que más toma en cuenta el algoritmo, este caprichoso y poco comprensible algoritmo de YouTube, funciona así, cuantos más likes dejen ustedes, sigue llegando más gente, muchas veces muchachos, ya terminamos la información, y hasta después me acuerdo de recordarles, de pedirles que nos apoyen con el like, y resulta que después de la información hay más gente conectada, pasó hace rato, había mucha más gente conectada después, porque entonces vinieron la lluvia de likes por parte de ustedes, eso nos ayuda mucho, y de verdad, no cuesta nada, ni un peso partido por la mitad, y ayuda un montón para llegar a más y más gente, así que mil gracias muchachos, gracias a todos por estar aquí, déjenme leer rápidamente los comentarios de ustedes antes de cerrar la transmisión, y ya saben que siempre arrancamos con los aportes, aquí hay uno de mi amigo Isaac Espinoza, el buen Isaac, que siempre está por aquí apoyando, que dice, para Pauno, el chapo siempre fue importante porque cuando íbamos perdiendo siempre lo metía de rescate, jajaja, ya sé, de rescate, y no rescataba ni madres, pero bueno, a nuestro chapo, el chapo Sánchez, gracias mi buen Isaac por estar acá, te mandamos un abrazote mi buen amigo, gracias porque siempre estás aquí al pendiente y eso lo valoro un montón, vamos hasta arriba para leer todos los comentarios, denme un segundito para tomar agua porque se me está secando la garganta, ok, ok, vamos hasta arriba, dice Abraham Reyes, hola Tío César, buenas noches, es buena noticia que JJ esté disponible para jugar, ojalá Gago lo tenga considerado para el sábado, sí, lo que les decía, quién sabe, porque por lo que me han dicho es probable que juegue Marín, aún no se sabe, pero es probable que se haga esta misma rotación que se ha hecho, y que el primer cambio sea Javier, ya veremos, si por algo se baja Javier, que le dé otra vez chorro, yo qué sé, yo ayer lo vi y está entero, no lo vi enfermo de nada, está entero, pero si por algo bajara, pues ahí sí JJ sería primer cambio, pero dependiendo de Gago, pues se antoja que está complicado, gracias mi buena Abraham, Gerardo Alejo dice, hola, buena noche Tío César, qué tal le va, gracias a Dios, bien, usted sabe el revuelo del Athletic por nuestro pollo briseño, ya les decía ahorita, en verdad no entiendo el mame, y además no puedo dormir de la curiosidad, claro, es un tema bastante curioso, es una especie de talismán, hace ratito ya escuchaba a uno de los jugadores del Athletic hablar de esto, lo tomaron como talismán, algo les dijo el pollo cuando estuvieron aquí, que les llegó, que le pidieron la camiseta y que la tuvieron en el vestidor toda la temporada, solo que apenas nos damos cuenta, pero ellos han tenido, y cantaban esta misma canción, ellos solitos en el vestidor, cada que tenían un buen resultado, porque ha sido su talismán, ¿por qué? Eso es lo que hay que saber exactamente por qué, el pollo ya reaccionó a esto, ya dijo en su cuenta de X, antes llamado Twitter, que próximamente va a contar la historia de la camiseta, de por qué está la camiseta allá con ellos, y en consecuencia sabremos por qué lo aprecian tanto, y le cantan y le agradecen que les haya impulsado de alguna manera, supongo que algo les habrá dicho, no sé, la identidad del equipo, hacerles alusión de que la identidad de Chivas es muy parecida, yo qué sé, no sé qué habrá pasado exactamente, no lo sé, pero también me da mucha curiosidad, y hasta que tengamos la información completa, pues ya, porque hoy seguramente que si monto una transmisión donde diga algo de, ah, el pollo, no sé qué, y les pongo nada más a los jugadores cantando y los oímos y así, pues seguramente que nos juntamos muchos por la curiosidad, pero no les voy a saber explicar ni madres, entonces, no, no, hay que saberles explicar, mejor me espero poquito, mejor me espero poquito, y cuando tengamos la información completa, ya se las brindamos, creo que es lo más prudente para informarles correctamente, aunque diga el compita de la otra transmisión que no hago mi chamba, disculpa Tibete, fulano, que no hago mi chamba, no, en cuanto tenga la información completa, muchachos, para poderles platicar exactamente bien de qué va y de qué fue, esto que de por sí está curioso y está, está padre, que le canten al pollo briseño, imagínate, y aquí tanta gente que lo mata por cualquier cosa, el pollo es muy buen tipo, muy buen tipo, luego dice, ¿dónde nos quedamos? Ah, aquí, Ángel Antonio Reyes dice, saludos, César, acompañando la última hora de trabajo con la mejor comunidad de Chiberman, o sea, sí se hace menos pesado, qué chido, Ángel, mira qué padre que pudimos acompañarte, ya en la recta final del viaje de esta chamba, que tengas un buen regreso a casa y que todo salga bien, te mandamos un abrazo, mi buen Ángel Antonio Reyes, Gerardo Alejo, le pregunté a varios por X, pero nomás no me pelaron o no saben, ni pollo rompiendo fronteras y creando amistades en España, es que no se sabe todavía, Gerardo, siempre les digo, yo insisto mucho en esta palabra, yo sé que a veces no se puede y que nos mata la curiosidad, e insisto, si yo hago ahorita una transmisión que diga, ah, el pollo y el atlético, un chingo de gente estaría aquí con la curiosidad de saber qué onda, pero ¿sabes qué? No les podría decir mi madre es, y hay gente que le vale y dicen, no, yo monetizo ahorita el tema que está de momento, chinga su madre, ahí va la monetización, vámonos, oye, pero no les informaste, me vale madre, yo ya moneticé, pero no les dijiste por qué es la onda, sí, pero yo ya moneticé, me vale madre, acá no, acá ese tema, mañana cuando tengamos la información más completa, lo tocaremos con mucho gusto, el pollo prometió que lo va a explicar, él mismo prometió que lo va a explicar en su cuenta de Twitter o atentos a su Instagram, también de repente por ahí sube videítos, tal vez ahí lo explique, y será bueno pues ya saber todo completo y teniendo la información completita, con eso ya ya hacemos una transmisión sobre esto, pero sí explicándoles bien cómo va, sé que nos mata de curiosidad a todos, pero seguramente por eso nadie te ha respondido Gerardo, porque en realidad nadie sabe, o sea, vemos el video y está curioso, y el video por sí solito puede viralizarse, pero necesitamos una explicación para saber qué carambas pasa, al menos en mi labor como periodista, mi chamba no es venir a monetizar y lo que sea y vámonos como sea, no, mi chamba es informarles, cuando les pueda informar bien de qué va este tema del pollo, me va a dar mucho gusto porque está muy padre, es un tema muy padre y que nos da mucha curiosidad. Luego, dice a través de Paypal, acaba de llegar un aporte de mi amigo Arturo Guido Márquez, el buen Arturo que siempre está por acá, a través de Paypal, dice maestro, por mí puede hacer cuatro lives por minuto, como dijo el menso ese en el otro live, cuatro, imagínate, el live cada cuatro minutos, como chingados, y yo los vería todos sobre el tema de JJ, ¿usted elegiría a Cisneros o a Hormiga como cuarto delantero? ¡Pollo, brisa! ¿No lo han visto? Está bien pegajoso, está muy bueno. A Hormiga, definitivamente porque es nueve, y mi cheral pues jugando por fuera, mi Hormiga sería el cuarto delantero para mí. Gracias, mi buen Arturo, gracias por estar acá, gracias por apoyar, si decidiéramos hacer un live cada cuatro minutos. Mira, yo veo canales que hacen dos transmisiones al día, muy cortitas, muy cortitas, dos transmisiones en vivo, sí, muy cortitas, pero dos, al fin. Cuatro videos grabados, seis espacios en total a lo largo del día, seis impactos. Yo hago dos o tres. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de hacerlo cortito, de ocho minutos, con la pura información, yo le dedico un tiempo a ustedes. Esa es la única diferencia. Por eso dura más. Esa es toda la diferencia. ¿Y saben qué? Yo soy feliz así. Y mientras yo sea feliz, ¿quién me va a venir a decir que lo haga o no lo haga? Así como dice el, ¿cómo dijiste tú, Arturo? El menso aquel, el menso aquel. Ay, Dios mío. ¿Qué cosas? Si he estado suscrito, seguramente ya se fue. Como pasó con los americanistas de ayer. Pero bueno, un abrazo muy bueno, Arturo. Gracias por apoyar los chingo mil lives que decidamos hacer al día. Hacemos dos o tres, muchachos, no es más. Y duramos, sí, duramos porque nos dedicamos a platicar, a darle espacio a ustedes, a escucharlos, a que tengan un foro donde expresarse, que tengan voz. Porque como decía aquí Gerardo, ¿no? Que de repente le pregunta a todo el mundo y nadie los pela. Dice, bueno, pues aquí sí los pelamos. Y con toda la humildad del mundo te digo, no sé el tema, no sé, pero lo voy a averiguar. Y no es, no es pecado decir no sé. Es pecado decir no sé y me vale. No, no sé, pero quiero averiguar, quiero saber. Y lo voy a averiguar. Y ya cuando sepamos, pues aquí compartimos la información que para eso es este espacio. Luego, gracias mi buen Arturo. Dice por acá, Rayo 11, saludos tío, buenas noches, buenas Isaac Espinoza. Hola tío, dejo mi like y al rato lo veo en repetición. Saliré a cenar con unos amigos por mi cumple. Puede poner globos, ¿cómo no? Isaac, otra vez globitos, por supuesto, por tu cumpleaños. Con todo el gusto del mundo. Ahí están ya. Feliz cumpleaños, mi buen Isaac. Gracias porque siempre estás por acá, mi hermano. Gracias, de verdad. Luego dice, Antonio Silva, hoy fui el 12 like. Ay, bienvenido mi Toño, Daniel Monsalvo, llegando y dejando like tío. Yo esperaba ya empezar a ver un poco de lo que nos puede dar este jugador. Lástima que al entrenador no le gusta exacto y no es hate contra Marín, pero Macías sí es nueve calidad. Marín es en potencia, creo yo, el mejor nueve que puede tener este país. Falta desarrollarlo. Es un grandísimo futbolista, pero carajo, entre lesiones y técnicos que no lo quieren. Juan Carvajal, saludos y buenas noches tío César. Siempre apoyando en la noche. Apoyo peloteros PQ. Gracias, Juanito. Ahí los vemos, siempre apoyando desde California. Arriba las chivas. Saludos a todos. Saludos, Juanito. Sammy Casillas, la neta que hasta entro en depresión con solo hablar del tema de JJ. Ya sé, qué lástima que tenemos un técnico que no sepa utilizar su capacidad goleadora. Es un grandísimo goleador. Estoy de acuerdo contigo, Sammy. Y ahí, ahí sí es tema de entrenador. Porque con técnicos como Nacho Ambrís, por ejemplo, el tipo se cansó de hacer goles. Es un grandísimo goleador, es un muy buen finalizador de jugadas, pero tenemos un técnico que no ha sabido explotarlo. Saludos, mi Sammy. Carlos Flores Soto. Saludos, amigos César querido. Tal vez si jugaran juntos Marín y JJ. Marín y Javier. Serían complementarios uno del otro. Puede ser. Puede ser que sí. Mario Yair dice, primera vez que te escribo. Ay, mira qué buena onda. Gracias por la información de Chivas. Eres muy bueno. Ojalá juegue pronto JJ y que no se vaya de Chivas. Dios te oiga, Mario. Yo también deseo que no se vaya. Me parecería un grandísimo error. Déjalo ir. Grandísimo error. Grandísimo. Gracias, mi buen Mario Yair. Qué bueno que hoy te animaste a escribir. Cuando gustes, este es tu espacio. A mí me da mucha alegría poder saludar. Qué bueno que te animaste a escribir hoy. Gustavo GLT para 13. Buenas noches, tío César. Saludos, saludos, mi bus. Francisco Fraga. Buenas noches, César. Buenas, Paco. El Hugo dice, saludos, tío, aquí reportándome desde mi segundo trabajo. ¿Tienes dos chambas, Hugo? Échale ganas, mi hermano. Yo te comprendo porque sí es necesario muchas veces para poder salir adelante porque las chambas ya ves que están mal pagadas en todos lados. Te comprendo bien. Yo tengo dos chambas. La chamba, chamba. Y pelota. Y mi canal, y mi canal lo hago con tanto gusto, pero las otras, este, las dos chambas sobre todo, ay, sí son medio demandantes. Pues así son los trabajos, pero hay que echarle muchas ganas. Y lo valoro y lo admiro mucho porque sé que si tienes dos trabajos, no es por gusto que ande uno chingándole tanto, es porque hay que hacerlo así para que nuestras familias lo pasen bien. Gracias, mi Hugo. Gracias por estar acá. Luego dice, Abigail Gilberto, dice, dice, Buenas noches César, pienso que en el caso de JJ sí debería intervenir Hierro. ¿Verdad que sí? Si es que es parte del proyecto, no vaya a pasar como con Pereira, que lo corrió Boy y el técnico se fue en la jornada 10, ya sé. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que JJ sí debe ser considerado como parte del proyecto, porque ¿saben qué? Una de las cosas que me contaban, eso no recuerdo si lo conté aquí, cuando venía Javier para acá, me decían que una de las principales misiones de Javier era pulir a JJ y a la hormiga, eran los dos que le tenían como mucha fe de que Javier los iba a pulir. Yo creo que sí debe estar considerado en el proyecto, pero vamos a ver en qué acaba. Jorge Iván Díaz, dice, Pollo diseño, qué buena canción, es muy buena. Luis Fierro, saludo, saludo Luis. Juan Albaján, mi buen Juanito, saludos tío César, estoy muy decepcionado tío. ¿Cómo que hace lives cada cuatro minutos? Yo solo veo tres al día, ya sé mi Juanito, pinche YouTube que no te manda la notificación, yo creo. Lives cada cuatro minutos. Buenas con el exagerado. Ay, Dios mío. Así es esto, y alguien por aquí me lo había dicho alguna vez, alguien de ustedes, que en la medida que el canal va creciendo, pues por supuesto también se va a acercar a gente mala, a tirar hate, pues nomás porque no han de tener nada más que hacer, pues qué vida, ¿no? Pero bueno, por mí que tiren el hate que quieran, yo soy feliz con ustedes y quién me va a decir que no. Luego dice, gracias mi Juan. Laura Torres, like número 45, gracias Laura, mil gracias. Daré Sureña, JJ es la tercera opción, nosotros sabemos el nivel que alcanza cuando está en su prime, lo que no entiendo, ¿por qué Gago no lo pone a practicar y adaptar su esquema táctico para que lo juegue? Pero bueno, sí, y ahí es donde entra tal vez la parte personal, si algo no le gusta de JJ, no se va a acercar a ayudarle. Lo normal de un entrenador es que se siente con un jugador y le diga, mira, tú no juegas por esto y por esto y por esto. Si tú lograras pulir esto, esto y aquello, tendrías más oportunidad de jugar conmigo, ¿cómo ves? Eso es lo normal. Si un jugador le cayó mal al técnico, no le va a decir nada, nada. No sé si sea el caso, ojalá que no. Alejandro Hernández, saludos César, desde Cleveland, Ohio, arriba mis chivas, nuestras chivas, arriba Alejandro, tus chivas, mis chivas, nuestras chivas, las chivas de todos. Qué chingones, por decir mis chivas, ¿verdad? Gracias Alejandro, saludos Rayón, se entiende que JJ quiera jugar, pero no se vería malagradecido que JJ se quiera ir después de que el club lo apoyó dos años que estuvo lesionado. Sí, es una, híjole, es bien difícil esa decisión porque por un lado puede hablar con el club y decirle, yo me quiero quedar, pero pues tu entrenador no me va a poner nunca, también entiéndeme, o préstame y no me pongas opción, yo quiero regresar y quiero hacerla acá, tal vez cuando no esté este señor, puede ser, se me ocurre, sí es una decisión bien brava, pero él, no, lejos de eso, todo lo contrario, Rayo, te lo puedo asegurar, porque lo he platicado con gente muy cercana a él, el tipo está muy agradecido con chivas, de verdad, sí valora lo que hizo el club, a 14 meses se los pagaron sin jugar, trabajaba, sí, en su rehabilitación, no trabajaba en la cancha, que es para lo que se le paga, y nunca le faltó un peso, entonces sí, sí valora esta parte, sé que sí, es un tipo con ese tipo de valores como la gratitud, luego dice, gracias mi rayo, Alex Mariscal, saludos tío, no hemos escrito en los últimos videos, pero seguimos al pendiente y apoyando su canal, gracias mi buen Alex, gracias, qué bueno que te decidas, mira, si pasa así, que de repente, pues por algo no escribes, o estás nada más viendo, o que ya los demás preguntaron las dudas que tú tenías, y por eso ya no escribes, debes en vez, deja el comentario también, aunque estés viéndolo en modo silencioso, debes en vez dejar el comentario, porque a mí me da gusto poderlo saludar, me da mucho gusto Alex, saber que estás por acá, gracias por estar apoyando, Salvador Baca, mi buen Chava, desde Sun City, dice, hola César, pues yo siempre he dicho que JJ es de Chivas, y para Chivas, sí, y debería no salir de Chivas, y ojalá que no pase lo de Pocho, cuando pedíamos que Pauno saliera de Chivas, saludos desde Sun City, ojalá que no se llegue a ese extremo Chava, tienes toda la razón, que no tengamos que elegir, ¿verdad? a eso te refieres, sí, que no tengamos que elegir entre Gago y JJ, porque saben que yo prefiero al jugador, y me pasó igual con el Pocho, saludos mi Chava, te mandamos un abrazo, Luis Castillo dice, yo lo quiero en Puebla, ándale, no le pierdes, y como acá nos mandan puro Ormeño, y cosas así, gracias Luis, Francisco Fraga, gracias por la info, César, gracias a ti Paco por estar acá, Eric Ramos, ¿qué tal César? Suponiendo que Gago sigue el próximo torneo, ¿qué tan viable es que JJ mejore su juego de conjunto, o aquellas características que no le gustan al técnico, para así tener más oportunidades? No lo sé Eric, por una simple razón, yo hasta ahorita no sé, si Gago le habrá explicado, qué es lo que quiere de él, qué necesita de él, no sé si se habrán sentado a platicarlo, no sé si, no lo sé, y tal vez no lo sabremos pronto, porque de Cardoso, hasta mucho tiempo después, se supo que con JJ no habló, y se quejó JJ, que no le habló de frente, que no le dijo nada, no lo sé, no sé cómo esté el tema entre ellos, ya veremos al final del torneo, Gabriel Rodríguez, saludos, Dios es, llegando de la chamba, es horrible el tráfico aquí, en San Luis Potosí, me regreso al chisme, también en San Luis ya está feo, dale, ya en todos lados está horrible, qué barbaridad, estamos acabándonos el mundo con tanto carro, caramba, Emilio Torres Zúñiga dice, yo creo que sí se peleó con Gago, hasta parece, y si a Mateo lo tiene borrado, por llegar tarde, no me imagino cómo será el caso con JJ, si este técnico ya nos ha dado muestras, de que rencoroso sí es, y si a Mateo, por una cosa desdisciplinaria, aparentemente simple, ve, no se la fía, imagínate si le cayó mal JJ, Carlos Fernando Mendoza dice, y achiva las ribas, al revés, Carlos, te servaste una tomesa, ok, dice, la chinga se movió, denme un segundo para ver dónde estábamos, denme un segundito, aquí, Marilu Cámara dice, segundo live, gracias Marilu, qué padre que estás aquí siempre para apoyar, dice con like y compartido, eso Marilu, gracias a la gente que comparte, el like es importantísimo, pero compartir todavía ayuda un montón, porque es recomendación directa, chido hermanos, que por ser amigos de ustedes, les van a hacer caso, y se unen por acá, gracias Marilu, dice, Gago me desilusionó, pensé que su propuesta era apostar por jóvenes, y potenciar sus habilidades, eso nos vendieron, y nada, yo no veo la proyección de jóvenes, que me habían vendido, Alvarez, Alvarez, IBN, dice, Marín, ha hecho un buen trabajo, Alvarez, hay que respetarlo, el segundo es Chícharo, JJ tiene que comer mucha banca, la chinga, Carlos Ramírez, saludos padrino, arriba de las chivas, siempre, el sábado ganamos 2-0, goles de Chícharo, y pocho, pocho, ojalá, ojalá, Carlos Fernando Mendoza, ¿por qué el Atlético en el vestidor, corrió al pollo briseño? Lo platicábamos hace un ratito, mañana yo creo que contaremos la historia completa, una vez que tengamos la versión del pollo, que ya prometió explicar la historia de la camiseta, cómo es que la camiseta llegó y se mantuvo en el vestuario del Atlético, y qué clase de mensaje le habrá dado a los jugadores del Atlético, y que se les quedó tanto, que lo convirtieron en un talismán para buscar el triunfo, no sé qué les habrá dicho, si fieles a su identidad, y se puede ganar títulos siendo así, yo qué sé, no sé qué les habrá dicho, ya que tengamos la historia completa, se los platicamos completo, luego dice, Ernesto Mercado, buenas noches amigos César, aquí al pendiente de su información, y dejando mi like, saludos desde Milwaukee, a todos los chivermanos, y me regreso al principio, gracias Mineto, Coco, Mendoza, Mondragón, no sale la manita para los likes, cómo no, debe estar por ahí en algún lugar, en algún sitio, Gustavo GL, te patra ese tío César, me genera una profunda tristeza, e impotencia, ver cómo no toman en cuenta JJ, sí, es un delantero, con un tremendo potencial, y espero que no se desespere, y termine yéndose a romper el otro lado, sí, yo ojalá, deseo lo mismo, ojalá que tenga paciencia, Coco Mendoza, dice, me gusta mucho tu programa, porque eres objetivo y honesto, gracias mi Coco, mil gracias, Juan Sousa, saludos esa, saludos Juan, Juan Macías, buenas noches esa, tú crees que le dé minutos, Gagua JJ Macías, saludos desde Phoenix, Arizona, lo bueno que tú no vendes humo, e informa lo que sí, sí, gracias, gracias mi Juan, esa es una buena pregunta, ¿sabes qué? Yo creo que no le va a dar minutos, es lo que creo, pero deseo con todo el corazón equivocarme, en esta deseo profundamente estar equivocado, ojalá que le dé por lo menos, algunos 15, 20 minutos, qué sé yo, contra Pachuca, y que JJ pueda aprovecharlos, ojalá que sí, pero yo creo que no, algo, no sé, traigo el presentimiento de que no lo va a apelar, luego dice, Kiri Cosplay, saludos César, ojalá y le den minutos a JJ Macías contra Pachuca, y que también Macías aproveche la oportunidad, eso, para que se vaya ganando la oportunidad, de que le den más minutos, arriba las chivas, arriba las chivas, mi Kiri, Carlos Fernando Mendoza, por ejemplo, el canal de Jesús Bernal, saca cuatro videos diarios, de ocho minutos, para monetizar, y repite la misma información en tres días, ah chingue, yo era muy ácido al canal, pero cosas como esa ya no, pues, no sé, yo nunca he visto así tan repetidos, fíjate, sé que sube mucho, porque trabaja un montón, mi Chuy, es muy buen amigo, Chuy, y le respeto mucho, como periodista, y más como amigo, es muy buen amigo, pero sí, lo que les decía, Carlos, lo decía en la transmisión anterior, con el compita este, que vino como a fastidiar, ¿no? Pues, si, y le decía yo al compita, pues, si no encuentras confianza, en lo que ves en este canal, pues, hay otras opciones, y lo mismo aquí, mira, pues, si a ti algo no te gustó, lo lamento mucho, porque insisto, a mí, Chuy, me parece un gran amigo, y un gran periodista, pero si algo no te gustó, pues, eres libre de buscar a otro lugar, y si aquí te sientes a gusto, mira, qué bendición, yo lo, lo valoro mucho, lo aprecio, y aquí vas a ser siempre bienvenido, mi Carlos, gracias por estar acá, Arturo dice, me imagino a Javier Aguirre, todo enojado, con Antonio Briseño, porque perdió en la final, por culpa de su playera, ya sé, o sea, te me refería a Ronaldo Cisneros, contra la hormiga, no a Carlos Cisneros, ah, chingada, yo leí a Carlos, qué guay soy, ah, qué menso, yo te juro que leí, Cisneros, de todos modos, hormiga primero que Ronnie, de todos modos, gracias Arturo por la aclaración, Juan Macías dice, así es, ustedes van muy bien así, y no es de los que se enoja, por lo que aquí se opine, hace debate para todos, gracias Juanito, pues no, para qué enojarse, hasta los que vienen y tiran hate, mira, y no se los digo en mala onda, en serio, o sea, cuando le digo a alguien, sabes qué, si aquí no te hallas, si algo no te gusta, no te gusta, te juro por Dios santo, lo digo de corazón, me parece un desperdicio de tiempo quejarse, venir y decirme, ah, no me gusta lo que haces, ah, no vales madre, en ese tiempo ya hubiera resuelto el asunto, en ese tiempo que perdiste escribiendo, ay, cómo me caes gordo, pinches esa, ya hubieras decidido, ah, pero, él me cae gordo, pero este y este me caen bien, ah, déjame voy al canal de este, y ya hubieras arreglado el problema, en lugar de quejarse, no, ya no, ya esta etapa de la vida ya pasó hace un chorro de años, chorro de años, ya sabemos manejar mejor el enojo, ay, no, Dios mío, gracias mi Juan, gracias de verdad, aquí todos los comentarios son bienvenidos, eso tienes razón, Marco Tonio Díaz dice, tío, César, buena noche, soy el doctor Marco Tonio Matalozano, Matalozano, dice, cuéntanos quién es el compita que te tira mala vibra, hay un compita, no recuerdo el nombre que estuvo en el live anterior, a ver, no me acuerdo el nombre, este, dice Ricardo Ortega, bueno César, el DT debe hablar con JJ para que él sepa lo que quiere exacto, tal vez quiera que sea como hormigón, sacrificio, y anteponer el juego de equipo a su lucimiento personal, eso creo yo, ¿qué opinas? sí, creo que requiere de un, de un 9x más participativo en la elaboración del juego, y JJ es muy finalizador, muy finalizador, pero tampoco es que sea burro absoluto para la elaboración, no, si le haya, y si sale de la área y si puede colaborar con la gestación del juego, la gestación o fecundación, como dijo aquel, la gestación del juego, este, pero sí que, que lo normal es que un entrenador le explique, cuáles son sus motivos, y a partir de ahí ver si pueden encontrar un punto medio, en el que uno haga un esfuerzo, y el otro se da poquito en lo que quiere de él, y que puedan entenderse, pero, parece que no está pasando esto, luego dice, Carlos Verdint, te vas a estar viendo cómo están las cosas con Gagos, entrar a Macías, no hay un estilo de juego definido, cuidar la chamba en los juegos contra la América, ¿tú seguirías con este DT? La verdad, cada vez me gusta menos. Anne Greener dice, tío, en los vestidores del Athletic de Beli, los jugadores corrieron el nombre del pollo briseño, sí, 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 lo platicamos ya hace un ratito, mañana yo creo que vamos a hablar de esto, cuando tengamos la información completa, de qué, por qué, y cuál fue la historia detrás de esto, ¿no? El video, por lo pronto, pues sí está muy viral y muy simpático, pero ya mañana que tengamos la información completita, de qué carambas pasó, hoy se empiezan a saber cosas, hace ratito ya oí una explicación, de uno de los jugadores del Bilbao, pero, simplemente que lo llaman talismán, y que el pollo, y que no sé qué, pero, y le pedimos su camisa, pero no explica por qué le pidió la camisa, no explica por qué el cantarle al pollo, entonces, espero que el pollo mañana, si no es que hoy al rato, explique ya esto, ¿no? Porque prometió desde ayer que ya lo iba a explicar, no lo he explicado, dice, Iván Mota, lo peor de todo es que Gago, ni asegurada la continuidad tiene, ya sé, ya pasó con Cardoso, que fue uno de los peores errores de Chivas en su historia, JJ se fue a brillar a otro lado, y acá nos quedamos sin nueve totalmente, Carlos Verdín, tampoco es que le esté dando minutos a los jóvenes, ya borró el tilón, ya él y Brígido apenas juegan, Gael solo un juego, sí, ¿te acuerdas? Y Gael era su muchachazo, órgane un minuto, etcétera, etcétera, sí, esa parte del proyecto la tiene totalmente abandonada, ¿qué a los Fernando Mendoza? Y a Chivas Las Rivas, otra vez a Chivas Las Rivas, luego dice, Gustavo GLT para 13, tío César, ¿algo habrá pasado entre JJ y Gago? Ya me empiezo a cuestionar si no es por ahí, pero hasta hoy todavía me sostienen que no, que no es personal, que es físico, que no está JJ así enterísimo, que todavía se le pueden presentar molestias, y la otra futbolística, que no cumple con algunas cosas que desea el técnico de su nueve, y dice, le pregunto por qué hace unas semanas entrenaba con dos delanteros, siendo los dos JJ y CH14, ¿qué pasó con ese plan? ¿Por qué dejó de considerar a JJ? Sí, ya sé, los suplentes eran siempre JJ y Chícharo, así lo entrenó durante toda la primera parte del torneo, y parecía que estaba puliendo que esta fuera la dupla titular, yo quiero pensar que no es personal, pero si lo es, se sabrá tarde que temprano, Angry Nerd dice, tío, le recomiendo la serie de Amazon Prime, Fallout, está buenísima la primera temporada, ya está disponible, carajo, ¿conozco el videojuego? Fallout, claro que lo conozco, es sobre el videojuego, ¿no? supongo, creo que sí, porque sí, me acuerdo que vi un tráiler, y las letras eran iguales que el Fallout, entonces supongo que es del videojuego, la veré en cuanto tenga oportunidad, claro que sí, aparte pues es inspirado en un videojuego que sí, alguno de esos Fallout jugué, ya ves que han salido un montón, no me acuerdo cuál es el que, uno que compré, me acuerdo de una edición especial para PlayStation, que venía en una cajita, y traía un monito, el monito por aquí lo tengo, ¿dónde está? acá, acá está, momento, sí, aquí está en la parte baja del mueblecillo, este, es Fallout, y compré esa Fallout 3, aquí dice, este es el que jugué, el 3, y la caja especial traía este monito, muy simpático, y me gustó mucho el juego, es una historia interesante, este, pero la serie no, no, no he tenido oportunidad de verla, supe que salía ya, pero, pues yo creo que ya está, ¿qué será? no sé cuándo tendré chance de verla, pero bueno, gracias por la recomendación, dice, Mundo True, saludos tío, dejo mi interacción, y me regreso al inicio, gracias Mundo True, ya es hora de que Gago, deje atrás sus diferencias, con JJ y Tilón, soy Tilón, inexplicable ya, necesitamos al plantel unido, y completo, sí señor, Jorge Plasencia, hola César, es desesperante, que JJ no juegue, después de tanto empeño, que puso en su recuperación, ya sé, Héctor J, dice, se está todavía con ganas de festejar, los goles de JJ, y la hormiga en Chivas, ojalá, y sea pronto, saludos a todos desde Illinois, saludos hasta Illinois, un abrazote, luego, ya para, antes de despedirnos, porque va a jugar el Tapatío, si gana el Tapatío, jueguense la, si gana el Tapatío, califica directo, hay que, hay que echarle un ojito al tapa, dice, Ray Cruz, saludos a ser y chivermano, saludos Ray, Julio Lario, saludos César, desde Tijuana, JJ y Pocho por Ambriz, JJ y Pocho por Ambriz, y el Chiquito Sánchez, si es por los dos, nos dolería menos, ya terminé de leer tu libro, para cuando lo te gracias, mi Julio, espero, espero y pronto, gracias por haberlo leído, de verdad, ojalá que te haya gustado, Gustavo GLT para 13, no te preocupes, yo también trabajo, un montón el sábado, ay mira, ahí nos acompañamos, afortunadamente, descansó el domingo, mi único día de descanso, después de 60, arduas horas de trabajo, pesado a la semana, si hay que aprovechar bien los descansos, Rayo 11, 2019, Villalpando, le llamó malo al pollo, 2024, uno juega en un equipo chico, y el otro es coreado, por el campeón de Copa de España, ya sé, el tiempo pone en su lugar a las personas, Cristian dice, a muerte con César, a él le ve los haters, ajala, nos vamos a quedar, con las ganas de ver a Chicharito, y JJ jugar juntos, ojalá que no, espero yo que no, los vimos en el Azteca, contra Cruz Azul un ratito, y me ilusionó mucho, ¿se acuerdan? Sí fue bastante ilusionante verlos juntos, porque sí, sí se ve que es una dupla que promete bastante, Marilu Cámara, no te apures por los negativos, que se van del canal, otros vendrán, y los que te seguimos de tiempo atrás, te apoyamos en tus proyectos, bendiciones, gracias Marilu, mil gracias por tu apoyo, y por estar acá, bendiciones, gracias Marilu, Fabián Gómez, mi César, qué tontería, no meter a JJ, es obligación del DT, sacar lo mejor de cada jugador, así que debería darle juego, y pelotas al 9, insisto en que Gago, ya no me agrada, sí Fabián, nos va dejando esa sensación a varios, como que poco a poco, se nos sale del corazón, Mundo True, no se nos puede ir un talento, como JJ, estoy de acuerdo, por un técnico que igual, y no va a estar en unos meses, JJ debe quedarse, estoy totalmente de acuerdo, Juan Manuel Carmona Landa, ¿a ti te gustaría el Arcamón, como DT del Guadalajara? Sí, y ahora que estás en chamba, mira, se presenta ahí la casualidad, ¿no? Angry Nerd, sí, es sobre el videojuego, me imaginaba, yo jugué el de New Vegas, y sí, ese es el monito, tú si eres un gamer, de verdad, sí, claro, pues no es payasada, y allá tengo un link, por allá arriba, tengo un link así pequeñito, soy muy fan de Zelda, este, sí, sí, soy, soy muy gamer, este, y este el mono del Fallout, está bien padre, porque, yo que es el, el Fallout 3, y compré esta caja, en edición especial, una caja de metal muy bonita, un librito de arte, este, y traía este monito, y este lo dejé por allá de adorno, porque está, está padre, este, luego dice por acá, aquí, access all, dice salud, ahora sí, me andan explotando bien macizos, saludos tío, pero siempre pendiente de tu canal, y dejando los likes, que nunca faltan, eso, mi buen access all, gracias, gracias por estar acá, este, qué bueno que tuviste oportunidad, ahí en medio de lo pesado de la chamba, de poder estar por acá, ¿por qué canal juega el tapatío? dice Cristian, no sé, ni me he fijado, fíjate, apenas lo iba a buscar ahorita, que me, que me ponga ya a verlo, porque además me toca hacer crónica, a lo mejor entro, tardecito, peloteros por esto, porque me toca hacer crónica del tapa, este, dice acá, por VIX y TBC, VIX y TBC, ahí va, el partido es en Celaya, en Miguel Alemán Valdez, empieza a las, en 10 minutos, a las 9 con 5, así que ya casi nos vamos, dice por acá, Héctor Antonio Aranda, deben estar todos los futbolistas disponibles, para encarar unidos el resto del torneo exacto, entre más completo el plantel, mejor, Rayo 11, gracias tío, buenas noches, buenas noches mi rayo, nos vemos al ratito en pelota, Ángel González, hola César, desde Fontana, California, no entiendo cómo Chivas no firma con Amazon Prime Video, Chivas necesita estar fuera de Televisa, es urgente, sí, cómo no, tal vez, el tema sea que no puede firmar ahorita, porque el contrato de Televisa todavía está vigente, hay que entender esto, el contrato de Televisa termina, acabando este torneo, y a partir de ahí, yo creo que ya se puede hacer cualquier anuncio, o se puede realizar cualquier firma, tranquilos, por eso siempre les digo paciencia, ahorita no se puede firmar, el contrato de Televisa está vigente, no se puede firmar, dice Gustavo GLT, Patresetio César Cabral, la posibilidad de que podamos ver el video del pollo briseño pelotero, tengo curiosidad de verlo, sí, le voy a decir al Guario, ahorita se lo paso para que lo baje, y que los pongamos, Catarino y los rurales, qué tal, si no es nada físico, ni personal, sino simplemente JJ, no da, no olvidar que Gago los ve diario, como en el caso de Wally, que no jugaba, porque para Pau no no daba, puede ser Catarino, pues siempre es una posibilidad, que no se debe descartar, ciertamente, Kevin, nada más dice, ya encontré trabajo, ah, qué chingón Kevin, lo bueno, es que ya voy a tener, para poder donarle, a tu canal, la mala, es que ya no me voy a conectar tan seguido, y la más mala, es que no voy a poder robarle al patrón tan seguido, híjole mi Kevin, pues cuando se pueda robarle al patrón, con gusto te acompañamos, cuando no, pues en repetición, a la hora que puedas, y si puedes, y lo que me da mucho gusto, es que ya se encontraba chamba mi Kevin, me da muchísimo gusto, de verdad, ese es un tipo de cosas, que celebramos, pues de esta familia, que hemos formado aquí, me da mucho gusto, qué chido, qué chido que tengas buena, buena y nueva chamba, y eso por supuesto, que siempre es algo positivo, para nuestras familias también, un abrazote Kevin, felicidades, Ricardo Ortega, ojalá y le dé juego a JJ, y poco a poco muestre lo valioso que es, exacto mi Rich, y Gago ya no llega a otro torneo, ojalá por el bien del equipo, como que nos está desangelando, bien recio a todos, pero como dicen en mi barrio, machín, machín, estamos todos ya bien desilusionados de Gago, y lleva ni seis meses, y ya estamos todos, ya nos desilusionó, qué rápido, es de los técnicos que más rápido, nos han desilusionado creo yo, pero bueno, gracias mi Ricardo por estar acá, te mandamos un abrazote, y Héctor Antonio Aranda, en el último comentario dice, todos sabemos, que es un crack de la información, gracias, y no por un probable huilo, que lo juzgó, no se duda de su capacidad, yo lo admiro, gracias, lamentable lo de Raúl Martínez, pronto recuperación, sí hombre, siete, ocho meses fuera, se va a aventar, fue el ligamento cruzado anterior, y menisco, cuando es y menisco, es ocho o nueve meses, ni hablar, ni hablar, mal por mi rulo, ni modo, no las trae consigo, casi lo corren, por lo de la indisciplina, luego esto, y no le está yendo bien, a mi rulo ni hablar, gracias Tocayo, y gracias a toda la gente, que ha estado por acá, este es el último comentario, hemos leído todos, absolutamente todos los comentarios, y con esto, ya podemos cerrar la transmisión, en esta noche, y nos vemos al ratito, después del partido de Tapatío, ahí andaremos en Peloteros PQ, mil gracias a todos, por estar acá, por hacer posible este canal, por permitir que siga creciendo, y por confiar, en la información, que aquí les traemos, un abrazo para todos, son los mejores muchachos, muchachas, gracias de verdad, por estar acá, los quiero un montón, gracias por todo lo que apoyan, para que esto siga creciendo, abrazo para todos, que estén muy bien, un abrazo, se les quiere, bye.